Aquí tenemos que apostar en este momento a realizar más proyectos, sin embargo los proyectos tienen costos elevados, costos que en muchas ocasiones están por encima de los gastos que pudiéramos hacer nosotros como gobierno municipal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tener la capacidad en este momento, en conjunto con otras dependencias de ser el Estado o de la Federación, poder realizar los mismos. Y nosotros tener en su momento también un apartado en cuanto a nuestros recursos y decir hasta aquí puedo llegar en estas dependencias, les voy a tener que quitar un poquito de recursos y este recurso lo voy a destinar para el proyecto. Cuando nosotros llegamos a la administración no existía ni un solo proyecto, únicamente existía el proyecto del Parque Metropolitano y a mi punto de vista personal y con todo respeto para aquellas personas que lo hicieron, pues muy fuera de la realidad. Donde quieren hacer un lago con un costo lago de arriba de 50 y tantos millones de pesos, pues 50 y tantos millones de pesos que no lo vamos a tener, nunca nos va a llegar de ninguna parte. Entonces estaban fuera de la realidad. O nos encontramos con el proyecto del arroyo Guatay, pero un proyecto de los años 90, finales de los 90, así de que ya ahorita ese arroyo ya llegó un particular, ya agarró un pedazo de tierra, ya dejó un pedazo al lado, ya ha tenido sus modificaciones del mismo arroyo. Entonces de ahí en fuera no había absolutamente nada y los proyectos son costosos, algunos de ellos llegan a tener precios por encima del millón de pesos. Así es de que esa sería una prioridad para nosotros, sin embargo tendríamos que sacrificar algunas áreas. Esa es la realidad que estamos viviendo.